¿Vas a probar por primera vez en tu vida? Por primera vez en mi vida voy a probar caracoles. ¿Qué parte de la rana es? Es que es como la patita de la rana. La patita de la... Ahí está la patita de la rana. El huesito del rabo y todo alrededor la carne, como si fuese un mini osobuco. No es un osobuco, obviamente es la cola. Agarrás el caracolito, tironeás un poco. Que todo sea por blender, eh.